¡Pedro Anar! ¡Pedro Anar, bienvenido! ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien. ¿Qué está tomando? ¿Tecito? Un tecito con miel. Espectacular. Pedro, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por hablar un ratito con nosotros. Sos querido en muchísimas partes del mundo, pero particularmente Mendoza te quiere mucho y te está esperando ya el próximo viernes, ¿no? Así es, el próximo viernes vamos a estar con la banda presentando el último disco, El Mundo no se hizo en dos días. Estoy contentísimo con el disco, es un álbum de largo aliento, tiene un montón de música, son 20 canciones. Vamos a presentar una gran parte del disco y, por supuesto, a rodear esas canciones de canciones clásicas de toda la iconología. 20 canciones, me imagino la cantidad que han quedado afuera. ¿Cómo se hace esta selección? Mirá, siempre hay canciones que se llevan mejor con el escenario que otras, ¿no? Hay canciones que son más como para el estudio o que requieren de algún tratamiento particular que por ahí en el escenario no le podés dar, pero hay canciones que sí se llevan bárbaro con el escenario desde su concepción, digamos. Sí. Y esas son las que van a estar. ¿Y eso lo sentís una vez que estás arriba del escenario o ya cuando vas componiendo te das cuenta cuál puede llegar a pegar y a tener más trascendencia? Sí, les vas viendo el ADN, lo vas notando desde el principio. Así es, esta va a ser una hermosa canción para tocar en vivo. Se nota. Espectacular. Pedro, te tenemos ahora en Mendoza y supongo además que recorres todo el país. ¿Qué es lo que más disfrutás de ese contacto con el público de toda la Argentina? Mirá, tocar en vivo es una cosa única y creo que quedó absolutamente evidenciado durante la pandemia, ¿no? En un momento en que no podíamos hacer los conciertos presenciales. Y yo creo que ahora lo valoro doblemente. Creo que esos encuentros han cobrado la verdadera dimensión que tienen, ¿no? Que son como un ritual de encuentro. Son muy importantes, son vitales. Este fin de semana estuve con la banda tocando en Río Cuarto, Córdoba y Venado Tuerto. Y volví agotado porque los shows son de muchísima energía, son shows largos. A dejarlo todo. Generosos. Requieren darlo todo en el escenario y volví muy cansado, pero muy contento. Muy, muy feliz por la respuesta de la gente, por lo que pasa en el escenario, por lo inspiradora que es toda esa puesta en escena. Realmente muy contento. ¿Cómo te llevas con las redes sociales, con el feedback con la gente, con Instagram fundamentalmente? Muy bien, muy bien. Me gusta mucho leer lo que la gente piensa. Creo que es una gran herramienta para estar en contacto y para tomar verdadera dimensión de qué es lo que le pasa a la gente con un disco, con un show, o cómo, de qué manera disfrutaron una determinada cosa. Sirve también para corregir rumbo muchas veces, para ver si por ahí la gente comenta alguna cosa, para corregir algún detalle del concierto. Es muy interesante. Es muy interesante también que puedan tener más cercanía con vos, ¿no? Porque de alguna manera has atravesado a varias generaciones y varios momentos personales de cada uno. Cuando empezábamos el programa decíamos ¿Quién no chapó con una canción de Pedro Aznar? No sé si sos consciente de eso. ¿Y si has utilizado tus propias canciones para chapar, Pedro? Es un excelente uso para darle a la música. Tal vez el mejor. Orgulloso. Tal vez el mejor. Tal vez el mejor, tal cual. Mucho mejor que usarla para lavar los platos. Claro. Pero claramente. Pero que también sirve, ¿eh? Porque nos hace compañía. Olvídate, no hay nada mejor que poner música y siempre hace compañía. Bueno, hablaba de las redes sociales y nosotros. En nuestro Instagram, arroba para todo TV, dejamos la cajita de preguntas y me gustaría compartirlo al aire. Para mostrarte las preguntas que te quiere hacer la mismísima gente. A ver, dire, sacame el grab para que pueda leer. Me encanta. Uno de los mensajes dice, sos un genio, me encanta tu música. Otro por acá dice, ¿desde dónde salió la canción? Ay, no leo. Si no, oigo mi corazón. Mira, esa canción, con esa canción pasó una cosa muy notable. Yo por esa época, año 95, estaba haciendo la música de la película No te mueras sin decirme dónde vas, de Liceo Subiela. Y yo le había presentado esa canción que le había escrito para otra película que habíamos hecho unos años antes. Y me había dicho, no, no, me parece que en este momento no va para esto, no sé qué. Digo, bueno, ok, magnífico. Me la quedé para mí y la publiqué en mi disco de ese año que se llamaba David y Goliat. Y le regalé el disco a Liceo mientras estábamos trabajando para su nueva película. Y me llama a la hora y me dice, el tema ese que cierra el disco, lo quiero para la película. Digo, bueno, seguramente no te acordás, pero yo te lo presenté para la película anterior. Y me dice, no, es perfecto porque dice exactamente lo que hay que decir. Y va a ser el cierre de la película y me parece genial, que no sé qué. Y le digo, mirá que notable las vueltas, ¿no? Cuando le conté la historia se quedó asombrado de que esa canción le parecía perfecta para esta película y que en la anterior le había dicho, no, mejor no. Claro, tal cual, tal cual. Tenías que esperar un poquito más, pero iba a ser la película perfecta, la canción perfecta. Vamos con más preguntas de la gente. Si te parece, lo vamos a poner en pantalla. Vamos con otra, dire. Lo ponemos, dice, ¿cuál de sus canciones siente que es muy especial para él y por qué se siente compartir? Quebrado es una canción que yo quiero mucho, que la gente quiere mucho también y que se crea una cosa de ida y vuelta muy fuerte en los conciertos, con la gente, la corea, voz en cuello. Y es una canción que habla de la vulnerabilidad, de la fragilidad. Yo la escribí poco tiempo después del fallecimiento de mi padre y era un momento en el que me sentía así, me sentía literalmente quebrado. Y es notable que cuando vos compartís tu vulnerabilidad y lo pones en una obra, después el que lo lee, el que lo oye, el que lo ve, se siente identificado porque toca una beta universal de alguna manera. Todos tenemos grandes dolores en la vida y tenemos que atravesarlos y tenemos que aprender a seguir adelante y esas canciones acompañan mucho. Totalmente, totalmente. Sí, sí, coincido plenamente. Vamos con una preguntita más y después vamos a otra sección para seguir charlando con Pedro Aznar, nada menos. Vamos con una más. Dice, ¿cuándo se dio cuenta que la música era su don? ¿Cuándo escuché a estos muchachos? A los Beatles. A los Beatles. Sí. Creo que ahí dije, ah, es por acá. ¿Te acordás qué edad tenías? ¿Qué estabas haciendo? Si ya habías empezado con algunos instrumentos. Tendría unos cinco años. Chiquito. No tocaba ningún instrumento formal, golpeaba tachos en el fondo de mi casa y cantaba un desentado. Pero yo creo que, o sea, ya venía desde muy chiquito, me cuentan que desde los dos años andaba con los discos y canturreando por la casa. Pero cuando empecé a escuchar rock en general, dije, ah, esto fue como un llamado. Fue como si hubiera aparecido la música que contestara la pregunta que yo traía desde el vientre. Tal cual. Es una especie de encontrar el sentido de vida tan chiquitito. El propósito de vida. Sí, fue un llamado súper contundente. Yo, de hecho, en esos años ni sabía que mi papá había sido músico porque mi viejo había colgado los botines cuando yo nací. De hecho, más o menos para esa época, cuando tenía unos 40 años, mi padre era violinista, había tenido un par de orquestas de tango en sus años jóvenes y en determinado momento, bueno, decidió dejarlo. Él era semiprofesional y decidió dejarlo y ocuparse de otra cosa. Y no era una cosa que se comentara demasiado en mi casa paterna, materna. El hecho de que mi padre fuera músico no era algo de lo que yo estuviera consciente, al menos. Entonces, no fue una fuerza que me llevó para ahí. Vino en la sangre. Claro, totalmente. Y después, cuando yo empecé a tocar, mi viejo se volvió a animar, sacó el violín del estuche de nuevo. Ay, qué bueno. Y tocábamos juntos, tocábamos juntos en las fiestas familiares. Muy lindo. Hermoso. ¿Y te vio triunfar? ¿Te vio consagrarte? Sí, sí. Mis dos padres vinieron a una infinidad de conciertos y disfrutaban como locos. Les gustaba mucho y siempre fueron un gran apoyo. Siempre estuvieron bancándome y haciendo fuerza siempre desde el principio. Hermoso, hermoso. Catita, ha preparado un par de preguntas para hacerte también que tienen que ver con las redes, ¿no? Tienen que ver con las redes sociales porque estuvimos viendo un poco el perfil de Instagram que recién decía que se lleva bien y la verdad que sí, tiene un montonazo de publicaciones, comparta, la gente le comenta muchísimo. Pero vamos a compartir algunos videos y algunas fotos en particular arrancando con esta que seguramente le va a resonar a Pedro porque tiene que ver con nada más ni nada menos que su gatita, mirá. Ay, qué precioso. Porque claro, así como Pedro heredó de su papá, su gato también heredó de él. Miren cómo canta. Hace lo suyo. Pedro, contanos, tenés más de un gato, ¿no? Ese que canta ahí, Soño Meo, es Filippo. Encima en portugués canta, hace todo, Filippo. Un genio. Con los amigos nos reíamos mucho cuando estábamos escuchando a María Betaña de Gal Costa y que decíamos que el Soño Meo, como lo cantaban esas de jovencita, sonaba un poquito al maullido de mis gatitos. Y empezamos a cantarlo como si fuera maullido de gato. Y Filippo se enganchó, como que dijo, a estos maullan y las que cantan también maullan, me prendo también. Claro, se sumó, se sumó. Y felizmente quedó registrado en un video. Bueno, tengo tres gatos. Tengo a Angelina, que es la mamá, y a Filippo, el cantor, y a Chardonnay, que son hermanitos de la misma camada de hijos de Angelina. Me gusta Chardonnay. Además, en la tierra del sol y el buen vino, olvídate, Chardonnay pega bien. Y además, Pedro, tenés locura con tus gatitos, ¿no? Porque vi muchas publicaciones. Sí, los adoro, los adoro. Pero son una compañía increíble. Y son muy perceptivos, muy compañeros, muy musicales. Vienen acá al estudio y se quedan conmigo cuando estoy componiendo, cuando estoy grabando. ¿Quién pudiera? Les encanta, disfrutan, disfrutan muchísimo. Me escuchan tocar el piano, se quedan por ahí. Qué linda compañía. Bueno, tenemos otro videito para compartir con vos qué son unas palabras que vos decías en alguna entrevista y que está dando vuelta en redes sociales. Y a propósito de eso, te vamos a preguntar algo. Miremosla. A ver, dale. Dicen que uno es el resultado, a la larga, de las cinco personas con las que más interactuaba en su vida. Dicen que uno es... Bueno, y a propósito de esto, Pedro, queremos preguntarte, ¿cuáles son tus cinco personas que más interactuaste en tu vida? O si acaso pudieras decir que marcaron algo en tu carrera profesional, algo en tu vida personal. Mirá qué interesante, no me acordaba ya de esto. Sí, eso es lo que escuché hace unos años. Bueno, está bueno, está bueno. Lo seguís creyendo eso, sí, ¿no? Lo sigo creyendo, pero creo que tal vez habría que ampliarlo como en el ciclo de la vida de una persona. Porque esas cinco personas van cambiando en realidad. Totalmente. No tenés siempre los mismos amigos. Yo, por suerte, mis amigos se han ido sumando. He ido haciendo nuevos amigos a lo largo de la vida. Y han ido cambiando esas influencias, ¿no? ¿Qué sé yo? En la infancia y en la temprana juventud, tus padres son una influencia enorme. Tus amigos más cercanos, la gente que vos admirás. En mi caso, otros músicos que yo admiraba eran referencias. O sea, después en la adolescencia fueron gente que yo no conocí personalmente, que eran escritores. Claro. Qué sé yo, descubrir a Pablo Neruda, descubrir a Walt Whitman, descubrir a Marguerite Yurzenar. Fue gente que fueron un poco como a Julio Cortázar. Gente que fue como grandes amigos y amigas, sin que yo los conociera. Claro. A través de sus libros me sentí identificado con cómo veía en el mundo. Y de alguna manera abrieron, abrieron, de alguna manera no, abrieron puertas en mi cabeza. Y te inspiraron a Serpian Sof. Me fueron conformando. Más adelante parejas, gente con la que trabajé, colegas, colegas músicos y músicas. Pedro, hablando... Mucha gente, yo diría que son mucho más que cinco, porque yo he sido mucho más que una persona. Como todos, sí, es verdad, es cierto. Y hablando de colegas músicos y esto que decías un poco, de las diferentes relaciones que uno va teniendo en la vida, tenemos un último videíto para también consultarte. Vamos a verlo. A ver. Aunque parece muy distante y eso, en la música, por lo menos conmigo, baja las barreras y realmente es un placer. Muy bonita. Muy bonita. Qué bonita relación. Bueno, hay unas palabras muy emocionadas, un Charlie muy emocionado hablando de vos. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo la definirías? Es como un hermano mayor, Charlie. Es familia. No puedo ser muy objetivo hablando de él, porque es alguien al que le debo muchísimo. Es un tipo muy generoso, un tipo que cuando yo era prácticamente un desconocido, venía del mundo como más experimental o del rock más underground, digamos. Él ya era un absoluto consagrado. En Serugirán yo tenía 18 años y venía de hacer cosas más experimentales y me dio lugar en los discos para que yo pusiera mi música. Me dio espacio, me dejó jugar con eso. Más adelante hicimos dos discos preciosos a dúo. Él se podría haber subido un pedestal y quedarse ahí y no moverse. Y lo podría haber hecho con absoluta autoridad, porque es así, porque es un hecho. El tipo es un intocable hace décadas. Y yo era un poco un recién llegado de chiquitín. Y me dio ese espacio. Así que es algo que yo le voy a agradecer toda la vida. Lo quiero muchísimo. Pedro, queremos seguir... En realidad no queremos cerrar esta entrevista, pero le vamos a ir dando un cierre porque sabemos que tenés que seguir haciendo cosas. Las últimas cinco preguntas de mi parte tienen que ver con jugar un poco con letras de tus canciones. ¿Te parece? La primera dice así. ¿Cuál es esa mirada de la que te enamoraste a primera vista? Ah, ¿vos hacés preguntas en base a título de las canciones? Es clara. Ah, ok. ¿Cuál es esa mirada de la que te enamoraste a primera vista? Cuando no tenía nada de ser... La L de a Valladares. Pedro dice que ya no hay forma de pedir perdón, pero siempre hay una canción que se puede dedicar cuando con las palabras ya no sabemos pedir perdón. ¿En tu caso cuál sería? ¿La canción para pedir perdón? Y pues grabé ya no hay forma de pedir perdón. ¿Qué voy a usar? Me quedo con esta. Yo ya estoy hecho, ya con esa... Te digo, es una de las que selecciono para el karaoke, Pedro. Sí. Olvídate. Quedándote o yéndote, ¿de qué lugar a lo largo de tu vida te...? Perdón. Diga. Perdón. Aro, aro, aro. Tengo otra que se llama Perdón. Ah, ok, ok. La usé para pedir perdón literalmente en un momento de mi vida. No funcionó mucho, pero... ¿Cuál te mandaste, Pedro? ¿Eh? ¿Cuál te había mandado? Ah, ¿qué me mandé yo? ¿Por qué pedías perdón? Si se puede saber. No sé si era tanto que yo tenía que pedir perdón como que del otro lado había como una mirada demasiado... Muy exigente. Ah, intolerante. Sí. Está bien. Iba a hacer una pregunta muy de mi terapeuta, pero me parece que no. La dejamos ahí. A ver, cuénteme, esperá que agarro la pipa. Sí. Iba a indagar un cachito más ahí, como, ¿por qué poner la culpa siempre en el otro? Pero me quedo ahí, me quedo ahí. Vamos con la tercera. Quedándote oyéndote. No, no siempre, no, no siempre. De hecho, escuchá. Diga. Yo escribí la canción pidiendo perdón, lo cual es hacerme cargo de cualquier cosa que hubiera estado mal. ¿Pero? Pero visto a la distancia me parece que no era para tanto. No era para tanto. Creo. Quedándote oyéndote. ¿De qué lugar a lo largo de tu vida te fuiste y no volverías? ¿Y cuál es tu lugar en el mundo del cual nadie te va a mover? El lugar, el lugar del que nadie me va a mover, salvo la parca, es este mundo hermoso que vivimos. Y yo creo que a los lugares los podés, los podés hacer. Porque vos, de alguna manera, llevás tu casa en vos y vas haciendo los lugares a tu manera. El otro día hablábamos con mi coordinador de producción en medio de la gira. Causó gracia porque me pusieron en una habitación en un hotel que era medio feucha, daba contra una pared grisa y no sé qué. Y él pidió a ver si me la podían cambiar alguna que tuviera, no sé, un arbolito delante o alguna cosa. Y le digo, Val, no te preocupes que yo ya tengo como una cierta cancha después de tantos años de girar, de armarme mi casa en diez minutos. Entonces, llego y sé que sacar de la valija y tengo todo listo en un ratito y enciendo un saumerio, no sé qué, pum, y de golpes pasó de ser un lugar extraño a ser mi casa durante 24 horas. Es hermoso, es verdad. Entonces yo creo que un poco la casa la llevas con vos. Y viste como eso que dicen que escapar de los problemas no tiene sentido porque los problemas te los llevas encima. Bueno, también lo que va con vos es tu visión del mundo y tu manera de armar hogar en cualquier lado. Yo creo viamente que es así. Después, lugar del que me haya ido y al que no me gustaría volver, a ver, el de esta chica exigente. Suponte. Mira, no sé si lugares físicos, pero sí lugares psicológicos o emocionales. Sí. Esos pensamientos rumiantes. Sí, tuve épocas que tenía como esa cosa del pensamiento rumiante y que vivía todo de una manera muy dramática y demasiado intensa y estaba como necesitado de encontrar respuestas a las grandes preguntas. Y después los años me fueron avanzando y la poca o mucha madurez que haya podido conseguir me fue mostrando que esa no es una manera sabia de vivir, que te hace daño. Que tenés que aprender a aceptar la vida como viene con lo que la vida te ofrece y vivirlo con alegría. En los tiempos de abundancia, en los tiempos de escasez, en los tiempos de alegría, en los tiempos de tristeza. No es fácil, por supuesto. Es difícil para todo el mundo. Pero sí no volvería a ese lugar de ansiedad exagerada, de querer encontrar respuestas. Porque es muy angustiante. Esto es una sub-pregunta, digamos, una pregunta de la pregunta. Capaz que puede haber sido alrededor de los 40. Es para una amiga. Mira, los 40 son una época difícil, sí, sin duda. Porque es un momento medio bisagra de la vida. Totalmente. Yo personalmente empecé a disfrutar mi vida mucho más de los 50 para adelante. Antes de eso estuve como muy ocupado ganándome el mundo, ganándome mi propia aceptación. Tratando de entenderme a mí mismo, tratando de hacer las paces con el hecho de ser músico y de ser una persona pública. Y a la vez querer ser un tipo privado y tener que estar expuesto y a la vez ser un tipo tímido. Era como una batalla constante. Y a partir de los 50 dije, pero, ¿sabes qué? Te relajaste. Y tuve la gran suerte, que hablaste de terapeutas, de empezar a analizarme alrededor de ese tiempo con un gran analista con el cual todavía estoy. Vive en Alemania y ahora hacemos terapia online hace mucho tiempo. Y es bastante espaciada, es una vez por mes, una vez cada dos meses. Pero qué bien que hace. Felizmente ya no estoy tan chifladito como antes. Pero me viene muy bien. Y una de las cosas importantísimas que aprendí de él fue, y esto lo hablábamos con colegas músicos el otro día, sobre el hecho de si te sacas al artista cuando llegas a tu casa para ser el hombre y dejar de ser el artista o no. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo en terapia aprendí que somos uno y el mismo y que no hay ninguna cosa que sacarse ni que ponerse. Yo me voy de mi casa a tocar y soy el que se sube al auto, al tren, al avión, a lo que sea. Llego, toco, disfruto, vuelvo a mi casa y soy el mismo. Y después salgo y voy a comprar un paquete de arroz y soy el mismo. Por supuesto que son responsabilidades diferentes. Cuando estás adelante de miles de personas, tenés esa responsabilidad y te pones al hombro el profesional que hace eso. Y te lo tomás en serio y lo disfrutás. Pero no son personas distintas. Mientras yo pensaba que eran personas distintas, sufría como loco porque era una decisión, era una esquizofrenia, era un disparate. Totalmente. Una vez leí que Keith Richards decía, yo llego a mi casa y me saco el Rolling Stone y lo dejo colgado en un perchero. Y en un momento mío eso me parecía genial. Y después me di cuenta que es una trampa. Yo no me saco nada. Yo el que llega a mi casa es el mismo que estuvo tocando. Sos vos con todo. Pedro, seguiríamos charlando mucho tiempo más con vos. Te agradecemos este ratito. Y hacemos nuevamente la invitación, si te parece, para el próximo viernes. Cómo no. Vamos a estar con la banda el viernes, Mendoza, presentando nuestro último disco. El mundo no se hizo en dos días. No se lo pierdan porque yo voy a ser una bomba. Genio, absoluto. Este aplauso es para vos. ¡Bravo, genio! Muchísimas gracias. Gracias. Pedro Esnar, señores. Y con esto nos vamos a la pausa. Y ya venimos. Dale.